Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Sevilla, propietario del restaurante Vine y Marea en Puerto Chico, Santander. Yo soy de Granada, por parte de padre. Y francés, por parte de maé. Pero nacer, nacer, he nacido en la tierruca, Cantabria. Nuestra cocina es muy de temporada, basada en un buen producto y en tradición. Como buen pescador, el pescado que llega al vino y marea es de lo más fresco. Estando situado en Puerto Chico, viene directamente del mar a la mesa. El billar es mi otra debilidad. Soy jugador profesional de billar y he sido campeón de España dos veces. Soy muy competitivo y lo de ganar se me da bastante bien. Es cuestión de aprovechar la oportunidad, tener paciencia y, como en la pesca, esperar que piquen. Y nada más.